El cuento de fútbol de Pablo Ramos La mejor de las historias Esta historia me la contó mi padre a orillas del mar una semana antes de Navidad, un año y medio antes de su muerte. La noche nos había agarrado en la barra de un club italiano, picados de Bermud, mirándonos como siempre sin hablar. De golpe salté de la banqueta y le dije que estaba escribiendo, que las cosas me iban mal, que ya no me gustaba mi empresa ni mi familia, que me había dado cuenta de golpe que lo único que quería era escribir historias. Se lo digo en un ataque de sinceridad alcohólica, después me arrepiento, a él no le importaban esas cosas. Siento que va a minimizarlo, a hacer de cuenta que no escuchó nada. Encontré la máquina de mi abuelo y la estoy usando, digo. Historias, dice él. Yo espero cualquier cosa. Yo sé, no sé si te va a servir, la mejor de las historias. Me quedé confundido esperando para no decir una tontería, para que no se me notara la confusión. Mi padre iba a contarme algo. Mi padre iba a ser mi padre. Pido otra vuelta y le digo que empiece. Yo estaba borracho, felizmente borracho, permanentemente al borde de la risa, como si en vez de tomar Bermud me hubiera fumado un porro. Él distendido y un poco apenas suelto de lengua. Miré la hora, mi madre ya debía tener la comida lista, pero nos conocía bien a mi padre y a mí. Aparte de tener el corazón en la boca porque estábamos juntos, iba a tener la precaución de no echar los fideos en el agua hasta que nos hubiéramos sentado a la mesa. Me quedé en silencio y él ahora fue al grano. ¿Querés o no querés que te la cuente? Está bien, pero que sea una historia que a vos te interese no es garantía de que a mí me interese también. Sentí, siempre decía sentí por escuchar, sentí. ¿Te acordás de Ángel Clemente Rojas, de Rojita, del Pelado? Los pibes de tu generación no lo vieron jugar, pero yo lo vi nacer y crecer con la pelota. Lo más grande que tuvo Boca, lo más grande que tuvo este país, más grande que Bochini, más grande que Maradona. Lo que pasa es que eran otras épocas. Seguro que estás exagerando. No sé, el asunto es así. Una noche de verano, un calor insoportable, estábamos Coco, el Pelado, Rojita, Rabanito y yo. En el Club Brisas, sentados como ahora estamos sentados nosotros dos. Los jodíamos a Rojita porque había firmado con Boca. Él que era hincha de Independiente como el Diego, ¿entendés lo que te digo? Le dije que entendía y le pedí que nos apartáramos un poco. Mi padre nunca me había contado una historia. Pedí la botella de gancia y un sifón, reforcé las medidas de Fernet y nos fuimos a sentar a la última mesa. Yo, con mi vaso en una mano y el sifón en la otra. Mi padre dio dos pasos y apoyó su mano libre sobre mi hombro. Fue la primera vez que él tuvo un gesto así conmigo. No, nunca me voy a olvidar de lo que sentí. ¿Con tan poco se podía allanar tanto el camino hacia la paz? La tormenta seguía pero despuntaba algo parecido a un sol tibio en el horizonte. Si con sólo un toque de su mano, mis resentimientos le daban algo de espacio al amor. ¿Qué no podía ser posible entonces con un poco de tiempo? Ese abrazo suave, corto, casual sobre mi hombro. Ese abrazo único, pero tan cierto como aquella noche de verano, es lo importante, lo que recuerdo perfectamente. Nos sentamos y siguió. De golpe entró mi hijo Cristian, mi madre que sabía perfectamente dónde estábamos, nos había mandado a llamar. Cristian tenía pelada la nariz. Mi padre le dijo que le dijera a su abuela que pusiera crema. Y decirle también que en media hora estamos allá, hijo. Era como si el chico fuera yo. Tantas veces mi madre me había mandado a buscarlo y mi padre que ya venía, que ya venía y terminábamos comiendo sin él. El club fue siempre la segunda casa o la primera casa de mi padre. Las cartas y el vermú, los rivales más duros de mi madre. Te sigo contando. El pelado Rojitas debutaba mañana, o sea, al otro día. ¿Entendés? Mañana, está bien. Claro, como si fuera mañana, contra Vélez en el boca de Ratín y ponele que ahora fuera la una o las dos de la madrugada, se tenía que ir a dormir. Él tomaba granadina y nosotros todo lo que puedas imaginar. En esa época sí que se tomaba, se le daba con todo al alcohol. Dale que dale a la pavada hasta que la noche se cae por el alcohol y porque a veces la alegría es más grande que lo que uno tiene por decir. Sí, sí. Vienen unos minutos de silencio, ruidos de vaso, la risa tardía de coco, de rabanito. Y así como así, Rojitas nos invita a conocer su casa nueva de flores. Se la había alquilado boca. Y él la había puesto con todo porque había cobrado una prima que equivalía al sueldo de un año en la fábrica de fósforos. La misma en la cual trabajó tu madre hasta que me conoció a mí. Que vamos a verla, que vamos a verla, que sí, que no, y fuimos nomás. Él estaba con el auto del padrino, apenas manejaba, o había aprendido hacía muy poco. Lo importante es que Rojitas era un peligro con el auto y por más que le insistí, quiso manejar él. Aunque cualquiera de nosotros era preferible, aún con la borrachera que teníamos. El viaje fue pura risa por cualquier cosa. Bocinazos, gritos, todo lo que se pareciera a una mina. Yo iba atrás, en silencio, dejándole el monopolio del ruido a los otros tres. Me había ensimismado, ¿entendés? Porque no es que ese carácter sea exclusividad de tu madre. Yo también muchas veces soy así. Y vos también sacás eso de mí, ¿de verdad? Claro, recuerdo eso, que yo estaba allí en ese estado por las copas y porque estaba así, sentía pena por todo lo que veía, pero no una pena fea. Quiero decir que no era una pena porque menospreciara a las demás personas y a las cosas. Todo lo contrario, pena porque me sentía cerca de ellas. Porque la noche había sido hecha para nosotros. Todo era la noche. Los otros autos, los gatos, los árboles, los pocos perros que perseguían a algún lingera ladrándole al paso y de golpe un auto que nos venía de frente y las siluetas de mis amigos que se iluminaban como apariciones. Lo recuerdo nítidamente y sé que no es una boludez. Sé que es algo, aunque no pueda decirte qué. Seguí, le digo. No te vayas a poner melancólico y rompas el invicto a esta altura de tu vida. Sentí, sentí. Llegando a casa, nosotros íbamos por una de esas calles de flores que de noche son todas iguales, doblamos en contramano, estábamos a una cuadra y ninguno de los idiotas se dio cuenta. Entonces yo despierto de esa en la que me había quedado colgado y le digo que tenga cuidado, que se había metido contramano. No termino de decirlo que nos para un policía. Escucho el silbato primero y veo la moto después. Pensé que estábamos sonados. Pero después me tranquilizó porque manejaba el pelado, rojitas, y él no había tomado ni una copa. El cana nos ilumina con la linterna, nos pide que bajemos despacio en una época tranquila. No se tenían los miedos que se tuvieron después. Un cana era algo más parecido al cartero que a un milico. Pero nosotros éramos unos pibes. Bajamos y supongo que mi cara no debería ser muy diferente de las de mis amigos. El cana nos dice que nos pongamos todos abajo de la luz del farol. Y es ahí que lo veo. Pero, negro, no como yo, como Louis Armstrong, ¿entendés? Negro mota. Rabanito suelta una risita pero la reprime enseguida. Los demás nos quedamos callados. El cana le pide al pelado la licencia de conducir. Así le dice, no registro, licencia de conducir, señor. Como si el tipo fuera de otro país, de otro planeta. ¿Y sabés qué? El pelado, rojitas, no tiene. Me lo olvidé, dice. Y es mentira, todos nos damos cuenta de que es mentira. Te la olvidaste de sacarle, dice el cana. Después nos hace hacer el cuatro, nos palpa de armas y dice que nos va a tener que confiscar el auto. Mi padrino me mata, señor, dice el pelado. Coco lo arenga a más. Decile quién sos, decile, boludo. Al pelado ya lo conocía todo el país porque le había hecho tres goles a Uruguay en una selección de la C que se había formado para jugar a un amistoso. Todo el mundo hablaba de rojitas porque él, porque Armando, se lo compró a Arsenal de Lavallol después de ese partido. El pelado dice, soy Ángel Clemente Rojas. Rojitas, no el tanque, ¿eh? Rojitas. El cana lo mira, parece dudar, pregunta qué hacemos tan tarde si mañana el señor debuta en primera. El pelado le cuenta lo de la fiesta. Jura que no tomó. Nosotros juramos que él no tomó. Pide por favor, entonces, escuchá lo que le dice el cana. Esta no es tu noche, pibe, dice. Te encontraste con un cana negro, hincha de Vélez e hijo de uruguayos. ¿Qué le vas a hacer? Capaz que te meto en la gallola para satisfacción de mis viejos y para que no nos hagas ningún gol a nosotros. El pelado tenía una cara que no me voy a olvidar jamás. Le prometo que si me deja ir no hago ningún gol, señor, dice. El cana se ríe, nos pregunta si alguno de nosotros tiene registro. Yo le muestro el mío, me lo revisa y me permite manejar el auto. Antes de dejarnos ir, le recuerda la promesa. Rojitas, acuérdese, ¿eh? Escúcheme, no se olvide. Ningún gol. Repite dos o tres veces y nos vamos. ¿Nada más? Digo. Mi viejo dice, sí, algo más. Por un momento te pensaste que era una tontería, ¿no? Sentí. Al otro día Boca le ganó a Vélez 3 a 0. Tres goles de corbata. Tres jugadas de rojitas que lo dejaron solo a corbata. Tres jugadas electrizantes, así dijo el diario del domingo. Se habló de la generosidad del crack, ¿entendés? Generosidad. Tres gambetas dentro del área, pero ningún gol. Por miedo al negro, no sé. El otro fin de semana pasó algo que no te incumbe. Y yo nunca más volví a hablarle al pelado, a rojitas. Tres jugadas electrizantes y ningún gol, ¿entendés? Esa sí que es una historia. Le sonreí, pagamos y nos fuimos. Yo pensaba, qué hombre, ¿de qué está hecho que es tan difícil de entenderlo para mí? Pensaba esto con tranquilidad sin poder salir del asombro todavía. Él solo caminaba adelante en silencio, meneando de vez en cuando la cabeza. Jamás volvió a contarme una historia. Jamás volvió a tomarme del hombro. He leído la mejor de las historias de Pablo Ramos, un hombre muy joven. Acá le voy a dar algún dato. Pablo es... A ver... Espera, espera. Pablo... ¡Uh, es del 66! Es un pibe. Nació en un suburbio de la provincia de Buenos Aires. Ahí fue su infancia. Es poeta, músico, narrador. Tiene un libro de poemas muy bello, Lo pasado pisado. Ganó varios certámenes de poesía. Ahora es narrador, es autor de la novela El origen de la tristeza. Cuando lo peor haya pasado, obtuvo importantes distinciones. Bueno, en fin, recientemente publicó, no hace tan poco, su última novela que fue La ley de la ferocidad. No te encuentro. Si hasta Dios está lejano.